Hoy se cumple una semana de la puesta en marcha de la modernización del anillo periférico norte. Sin embargo, la Comisión Estatal del Agua ya está abriendo la carpeta asfáltica para introducir redes de drenaje y líneas de agua potable. Todo por la mala planeación de las dependencias de gobierno, situación que ya tiene molestos a los constructores. Es un claro ejemplo de la falta de planeación, o la falta de conjunción o comunicación entre las dependencias para poder llevar a cabo los trabajos de manera adecuada. ¿Qué sucede ahorita con la carpeta? De todos modos va a quedar, por muy bien que la puedan hacer, ya no quede igual que en una sola pieza. Señalaron que este tipo de aperturas y nuevas zanjas merman la calidad de las obras que recién se entregaron, además de generar un doble gasto, por lo que consideraron que debe haber un comité estatal de obra donde se enlacen los tres niveles de gobierno para que tengan una adecuada planeación. Las dependencias yo creo que no tienen el soporte técnico y lo que quieren es ejecutar la partida presupuestal asignada para cierta obra y lo hacen al vapor. Entonces debería de tomarse más en cuenta todos los técnicos especialistas de los temas que abarca cualquier proyecto. La CEA asegura que carecía de recursos económicos para la realización de las obras en el momento oportuno, por lo que se continuarán abriendo las zanjas. Si en el proyecto que llevó a cabo no venía indicado el colector, el constructor no lo iba a poder hacer. Si el proyecto lo está llevando a cabo, desconozco quién lo está ejecutando primero. Si es un proyecto de la Comisión Estatal del Agua, debió haberse platicado antes con la Secretaría de Comunicaciones para poder ejecutarlo antes de que pudieran poner la carpeta. Depende si el recurso es 2015, ejercicio 2015, entonces no lo pudieron haber ejecutado antes. Elizabeth Hernández, Noticieros Televisa.